¿Qué te parece si primero vamos por un café y luego vamos a comprarnos algo de ropita? Que al rato tenemos que ir a la iglesia, acuérdate que hoy inicia la cuaresma y debemos de ir a que nos pongan la cruz de ceniz en la frente. Está bien madre, pero ¿qué te parece si primero vamos a ver el maquillaje? Es que este que tengo como que me reseca mucho la cara y no me gusta. Claro que sí hija, no vaya a ser que te veas como esa señora que ahí va, o sea mírala su delineado, está horrible, además que esa blusa la hace ver gorda, ¡Qué horror! Se ve súper mal, no le cargaría mal ir a echarse una manita de gato. Ahora, yo no la vi tan mal, de hecho me gustó mucho su outfit, me parece algo lindo jeje, además su cabello está mejor que el de nosotras. ¿Cómo vas a decir eso? Mi cabello está súper lindo, la de esa vieja parece que trae extensiones de las baratas jaja, ya quisiera esa vieja tener mi cabello y mi hermoso cuerpo, ya mejor vamos a hacer las compras. Unos momentos después. Muy bien señorita, haciendo cuentas de las tres blusas y los pantalones da un total de 1.348 pesos por favor, efectivo o tarjeta. A ver a ver a ver, ¿qué estás diciendo? Como que fueron más de mil pesos, si los pantalones estaban al 40% de descuento y las blusas al 50%, tendría que ser mucho menos dinero, seguramente te quieres clavar mi dinero ¿verdad vieja Wanga? Disculpe pero es que la ropa que escogió no entra en la oferta, solamente son los que están en liquidación, si gusta puede ir a verificar de nuevo para que agarre nuevas prendas. ¿Estás loca o qué? Si yo agarre esta ropa de ese estante que decía oferta, ¿no me quieres ver la cara de estúpida? Seguramente como a ti se te ve fea toda la ropa, ¿no quieres que yo compre estas? Por eso estas de cajera, por ser una víbora, quédate con tus baratijas, ropa me sobra, vámonos Kim, aquí huele a gata. Disculpe mi madre, es que cuando no consiguen las cosas baratas se molesta mucho jeje, en verdad una disculpa. Pobre señora jaja, está frustrada por como la ha tratado la vida, pero si supiera que yo soy licenciada en administración de empresas jeje, se le caen las nalgas de la envidia. Oye tú, necesito que al rato te quedes a doblar turno porque tu compañera se enfermó, ahí te pichó las pizzas pa' la cena. ¿Otra vez? Ocho hojas después. Oye mamá, no entiendo muy bien para que nos ponemos las cruces de ceniza, digo, ¿cuál es el motivo que chó? Ay Kimberly como no vas a saber, pues es para, este, pues digamos que es un símbolo de pureza, para que sepan que somos buenas personas, y siempre haces el bien y no el mal, aparte creo que nos ayuda a limpiar nuestros pecados. Pero mamá, no creo que por ponernos esto ya seremos buenas personas, creo que uno mismo debe de mirar bien su interior y saber qué aspectos mejorar, el hecho de venir aquí no nos hace mejores personas, lo que nos hace buenas personas es ayudar a otras, respetarlas, no hacer ni decir cosas malas que afecten a otros, sinceramente esto no nos ayudará a ser mejores así porque si... ¿Qué cosas dices Kimberly? Eres un hereje, obviamente esto nos hará mejores, porque crees que mucha gente viene, te hubieran puesto una cruz muy grande para limpiar esos malos pensamientos que tienes, ya vámonos antes de que alguien te escuche. Ahora sí soy el niño más bueno de todo el mundo jeje. ¿Mamá? ¿Kimberny? No puede ser, otra vez se olvidaron de mí.